No tengo amigos ¿Por qué? No sé por qué No tengo amigos La hora chillona ha llegado A llorar mamita Pero después de eso Levantarnos y seguir sonriendo Bienvenidos a La hora chillona Presentado por Edri, Edri Rezos Hey, 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 hey Hola, bienvenidos a La hora chillona Iniciamos hoy Sábado, el capítulo Cuatro, claro que sí Quisiera iniciar Con una pregunta Una pregunta Antes de iniciar Con mi trágica Historia ¿Cuál fue su relación Más corta En un noviazgo? Ok, les doy Cinco segundos para pensar Y acordarse Ok, ya Tal vez para muchos fue Un mes, dos meses Tres meses Cuatro Y Inicio Les Quiero confesarme Quiero confesarme con ustedes Porque esto sí es Es real No fake Es una historia mía Creo que mi relación Más Más corta Fue De una semana Una semana Pero de esas que tú pensabas Que si ibas a llegar Hasta un mes Dos meses Medio año No sé Me gusta para Mujer Me gusta para Esposo y todo Pero pues No sucedió así Y contexto Contexto por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué terminaron? Y bueno Voy a Creo que Tengo que iniciar Desde el inicio De cómo nos conocimos Y cómo llegamos a esto Y cómo pasó Ok Primero Que nada Pues Nos conocimos De una forma muy ¿Cómo se le puede decir? De negocio Mujer emprendedora Y tu cliente ahí Pero no tan cliente Solo ibas Nada más para Hablarle a la chica Con la intención de eso Y no de comprar No de consumir Pero pues al final Terminaste consumiendo Algún producto de ella Porque Querías Buscar El pretexto Y la forma De cómo hablarle Bueno Así inicia esta historia Era una chica Que estaba Vendiendo ropas Porque era un negocio De su tía Y pues ella estaba Trabajando ahí ¿No? Y bueno La vi de lejitos Y dije No mames Que niña Que niña tan preciosa Que bonita Y pues nada Busqué Me di la vuelta Busqué la forma De cómo llegar Cómo llegar ahí Y cómo buscar un pretexto De De hablarle Ya llegué Le dije hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y ya Tienes pantalones Y ya Como me empezó A mostrar todo eso Y ya Ya le pregunté Qué onda De Si era de Ahí donde estaba Y cositas así Y pues ya Ya entablamos conversación Me dijo su nombre Le dije el mío Y pues este Intercamp Bueno Le dije Le pedí su what Pero obviamente No me lo pasó Me dijo Que no podía Que después Quizás O no sé Pero pues me dio su facebook Y ya Con eso era Más que suficiente Para mí Porque dije Bueno Y ya le dije ¿Qué tienes de perfil? Y ya Me explicó Y ya Anoté mi blog de notas Su nombre en facebook Para acordarme Porque tengo mala memoria Pues tenía que acordarme Así que lo anoté Su nombre ahí Y procedía Seguir ahí Todavía Según Buscando algo Para comprar Nada más llevaba 100 pesos Imagínense Así que terminé Terminé ahí Este Comprando boxer Me compré unos boxer De De 25 pesos Hasta eso Estaban baratos Y dije Ah no mames Qué ofertón Y terminé comprando Mi boxer Y ya Me lo embolsó Y lo tenía ahí Y este Ya no Ya tenía la bolsa Que me quedé todavía Platicando con ella Y pues ahí estaba su tía Y toda la onda Y su tía me conocía Y me dijo Ah tampoco Le andas hablando A mi sobrinito Ah no Le digo Apenas la La acabo de conocer Y ya no Y pues resulta que Ese día igual Había un evento Bueno Creo que Si fue Este Estaba recibiendo La beca De De AMBLO De De bienestar O no sé Cómo se llama Y pues ahí Andaba mi hermanita Y ya era Muy noche Como a las 10 11 Así que Yo a esa hora Andaba en la tienda Hablando con Con la chica Así que me fui Me despedí Y bla 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 Y me fui por mi hermana Y ya Fui a recogerla Pasé por ella Y me fui Y después al otro día No Si al otro día En la mañana Me acordé de Mi mentados Boxer No encontraba mi boxer Y pues pensé Que lo dejé Por ahí En la calle O en donde Y pues resulta Que Se quedó ahí Con la chica Dejé los boxers Ahí Que oso Y pues fue Una bonita historia También Como la conocí Y después seguimos Proseguimos Y Bueno Después de eso Ya Le Le envié solicitud Al otro día Claro que sí Tenía que enviarle solicitud Ella me aceptó Y ya Le mandé un mensaje También Como todo niño Castroso ahí Con ganas de De conocer una chica De hola Que tal Como estás Y ya Me contestó Empezamos a hablar Y bla 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 Y ya Me le pregunté Si tenía novio Pues me dijo Que no Y dije No pues aquí Aquí me quedo Aquí De aquí soy Y ya pasó Le había dicho Si podíamos vernos Porque Y me había dicho Que Que ella me iba a avisar Porque pues también Nos la dejaban salir Y cositas así Y Después Ella Comenzó a trabajar En una tienda Aquí En Puerto Sí Una tienda Y pues este Bueno Ella no es de aquí De Puerto Escondido Pero sí Se vino a trabajar aquí Se mudó para acá Y el chiste Es que Que Empecé Este Hablarle Y decir Que onda Y ya me dijo Que estaba aquí Entonces empezamos A como salir Salimos en Plan de amigos Primera vez Todo no La onda Y después le dije Me armé de valor Y ya le dije Al chile Si me gustas Me gustas mucho Me atraes En todos los sentidos Y pues Me gustaría Que si Me dieras una oportunidad Y pues Ella me dijo Todavía Voy a pensarlo Yo te Te digo El otro día Y Sí No Ya me quedé pensando Pues esperemos Esperemos que sí Y pues El otro día Nos vimos La llevé Unos chocolatitos Ahí Una inversión A corto Largo plazo Y bueno Ya este Le llevé Los chocolates Este Hablamos Le dije Que onda Como estás Y bla 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 Y después Le recordé Si De eso Si ya lo había pensado Y pues me dijo Que sí Ya bien emocionado No dije Nada mames Ya Que chido Es como que Cuando Cuando tú Si te interesa Esa chica O te gusta demasiado Como que si sientes Bonito Sabes De que Hasta tu corazón Sosito Empezó a latir Y decir Ay no mames Neta Si estoy soñando Pues dame una cachetada Y despiértame Y me dijo que sí Y entonces ya No Te procedió No hasta eso No le di ni un beso ¿Sabes? Porque ella No Todavía como que dije No Nada más un besito En el cachetito Y ya Ya el otro día Nos vimos de nuevo Ahí sí Hubo besito Y toda la onda Ya ahí ves A tu amigo Bien ilusionado De que Inició una relación Con ganas de Ya tomar una foto Y andar publicando De que Mira Ya tengo Ya tengo Mi novia Pero pues Ya Después Como que Le decía Bueno Me dijo Claro Me dijo Ella claro De que Quizás No nos vamos a poder Ver seguido Y cositas así Porque Pues realmente A veces No No puede O no No Le dejan Tener novio Y cositas así Ah bueno Le dije Pues yo Voy a Voy a ser paciente Voy a intentar Acoplarme en ese aspecto Y pues eso Después le había Le dije Tú Yo te Tú solo me avisas Cuando puedes Y toda ¿No? Y Ya nos vimos Unos días Ya después Como que Ya Como que Lo sentí Un poquito Cortante Y cositas así Ya no Hablamos También Y Llegó de la nada Una vez La fue a ver Fui La encontré En la calle Todavía Porque yo iba A otro lado También Y Ya no Vimos En el mismo El mismo Micrófono Nos bajamos Ahí Y le dije Hey hola Ya Nos terminamos Dando un beso Eso Fue el último beso Nos dimos un beso Y le dije Ah cuídate Este Hablamos Te escribo a rato Y ya Yo me regresé Recuerdo que Estaba en esa Donde ella rentaba Por ese lugar Por esa colonia Ya me regresé Para el cuarto Ya me regresé Tranquilo Iba Caminando No tomé taxi Nada Solo me vine caminando Porque quería caminar Quise sentirme Un chico fit Ahí caminando Haciendo ejercicio Y pues resulta que Tengo una llamada Perdida de ella Por Watts Así Y ya el chico Le iba a marcar Y regresar la llamada O escribirle un mensaje Y cuando me doy cuenta Abro Whatsapp Ya estaba bloqueado Estaba bloqueado De Whatsapp Que pedo Que paso aquí Y si me saque de onda Porque Que onda No te hice nada Acabamos de darnos Un beso ahí Y me despedí De ti todavía Y De la nada Bloqueado en Whatsapp Es como que No mames Que paso aquí Que onda Que alguien me explique Y que agarró Y dije No pues Quizás se equivocó Todavía pensando eso Quizás se equivocó Le ganó Y le dio Quizás Presionó ahí Y se fue en más Y se fue en Bloquear Por error Pensando eso Pensando eso Y que le marco Lo bueno que tenía saldo Siempre no tengo saldo Pero esa vez tenía saldo Y que le marco Y No me contestaba No me respondía la llamada Me mandaba buzón Le marqué Como unos Cuatro veces Hasta eso Soy muy exagerado Cuatro o cinco veces Y ya Seguí mi camino Seguí caminando Y ya Le mando mensaje Por Facebook Entonces Hola ¿Qué pasó? No me contestó Ni abrió los mensajes Le vuelvo a marcar Y después Le andaba marcando Cada media hora Disculpe Por ser tan pendejo Ya Después le mandé Un mensaje normal Y le dije Hola ¿Qué pasó? No sé por qué Me bloqueaste Quizás te equivocaste O no sé O qué pasó Pero pues O te hice algo Y te ofendí O O Alguna cosa Que Que haya pasado Pero Pues nunca respondió A mi mensaje Y En Facebook Tampoco Le dejé como unos Diez mensajes En Facebook Y nunca Me respondió Ya Hasta el día de hoy Pues sigo bloqueado En Whatsapp Con Sigo bloqueado Cambio de número Y ahí aparece Que sí Ahí sigue usando El mismo número Pero pues Obviamente no la escribo Porque Quiero suscribirle Y pues lo curioso De todo esto De esta historia De un poquito Dolorosa Triste Es que Después subía Estados A mi historia De App Y subía una historia En Facebook Y pues ella le daba Me encorazona Me dejaba corazoncitos Tres o cuatro corazoncitos Yo Qué pedo Por qué me dejas Corazoncito Y por qué No me contestas Los mensajes De Facebook Bueno tal vez Le gustaba la canción Y yo confundía Que Que los corazoncitos Eran para mí Quizás Quizás Era eso Quizás Y pues así es Como llega esta historia De pues nada más Duramos una semana Y pues todo terminó De la nada Y lo que más Este Me saca de onda O como que El momento Me llegó a decir Qué pedo Que hice mal Es no saber Por qué Por qué terminó todo Por qué me bloqueó Y pues hasta el día de hoy Pues no sé Qué anda Fiel Sí soy Nunca traicioné Nunca nunca Porque nada más Fueron dos señoras Pero pues jamás Haría eso No Hasta el día de hoy Pues no sé Cuál fue la situación Que Qué razón Fue O obligó A Este A terminarme Y yo pienso Bueno yo En su momento Pues pensé Este Que pues no Tal vez Ya no me interesa Y todo Y pues llegué A una conclusión Llegué Pues igual le contesto De ahí A un compa Por ahí Y le dije Qué pedo Qué pasó Y pues ella Él Este Se burlaba De mí Literal Una semana Ya Tranquilo Y Y pues Llegamos a la conclusión De que tal vez Tal vez Tal vez O quizás No quiero Difamarla Tal vez ella Tenía alguien más En su vida Pues más que obvio Porque Pues bloquearte De la nada Y toda la onda Pues tal vez Yo era Parte del ganado Del amante Ahí Y por esa razón Ella Pues me bloqueó Se le hizo más fácil Bloquearme Ya no decir Ya en vice Así Así es como termino Este vato castroso Y Es más seguro Que eso Porque lindo Si fui con ella Me intenté portar Muy bien Intenté darle su lugar Su espacio Pero pues al final De cuentas No resultó Supongo que pues Ella Tiene Tiene Tenía O pues tiene Alguien Más en su Es su corazoncito Y es por esa razón Que Me votó De mi vida De mi vida Se fue Bueno Que más queda Tal día de hoy Pues la tengo La sigo teniendo En facebook Ahí están Ya no Hablamos Ya nunca me respondió El mensaje Ya nunca Nunca Pasó algo Y pues quizás Conoció a alguien Mejor que yo Quizás Está con alguien más Y pues es lo chido Es lo chido de eso De que pues al menos A ti te dolió Y pues son experiencias Más que nada Son experiencias Quizás ella Ahorita está mejor Y pues eso me da gusto ¿No? Porque más que nada Verla Feliz Con alguien más Aunque no esté contigo Es lo más cabrón De que las personas Sean felices Aunque a ti Te duele Y estés llorando ahí Y es así Chabáconos Así es Mis preciosos Mis chicos Fue como la historia La relación más corta El amorío De una semana Y pues ustedes Espero que No sé cuál sea Su relación Más corta Pueden dejarlo En los comentarios Ahí Escribiendo Mi relación Más corta Fue De noviazgo Fue un día Una hora O sea Pónganlo ahí O si tienen Alguna historia Que contar Pues también Ponenlo en los comentarios Sería genial Leer esos comentarios Y sentirme tranquilo Que no fui El único Que le pasó Eso Más que nada Bueno Bueno Es así como Cerramos este capítulo Espero que les haya gustado Esta anécdota Tan Tan tonta Triste Y loca Ok Y esto fue La hora chillona Ya saben No olviden Sintonizarnos Todos los jueves Y sábados De 8 de la noche A partir de las 8 de la noche En En La Variega Radio Pueden descargarlo En Play Store Únicamente Y si no Y si no saben Cómo descargarlo Y esto lo están Escuchando en En YouTube Y todo Pues este Vayan a la A A la Este A la página De Facebook Y pues Ahí creo que hay link Si no hay enlace De cómo descargar la aplicación Manden un mensaje Ahí diciendo Ey Quiero descargar la aplicación Mándame el link de descarga Y con mucho gusto Se lo mandamos También pueden seguir Su canal de YouTube Que es La Variega Radio Y también Síganme A mí A su servidor Estoy en Facebook Instagram Y todas las redes sociales Como Enri Ruizas Y También en TikTok Claro que sí Bueno Esto fue todo por hoy Espero que La pasaron bien Y estén llorando Llorando en su caso Vale, vale Me despido de ustedes Y cuídense Nos escuchamos En la próxima Adiós Besitos Adiós Esto fue La Hora Chillona Con Edri Ruizas La Hora Chillona Chillona Presentado Adiós Adiós ¡Gracias!